¡Hola a todos! Bueno, hoy les tengo tres peinados supremamente fáciles con trenzas que estoy segura que les van a encantar. También al final les voy a mostrar las fotos de cómo quede disfrazada de cupido. Espero que les guste este video y sigan viendo. Lo único que vamos a necesitar para este peinado, ganchitos como estos. Cauchos o ligas degraditas. Un accesorio de pelo, lo que tengas. Yo voy a estar utilizando un moño. Bueno, y estos productos si son opcionales, yo voy a estar utilizando un XXL volumen para la raíz de Garnier, laca y un style para brillo. Entonces empecemos. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me encanta que mis trenzas queden supremamente gruesas. Y para eso pues lo único que puedo hacer es como arreglarlas un poco para que queden como más grandes, pero eso no funciona mucho. Así que les voy a enseñar un truco supremamente fácil y que les quede así. Así que vamos a empezar. Cuando tengas todo tu cabello hacia un lado, vas a tomar un poco de tu spray o el laca o lo que tengas, lo vas a aplicar en tus dedos de esta forma y vas a pasártelo por la raíz. Ahora, vas a separar tu pelo en dos partes. Intenta que te queden iguales. Cuando tengas esta parte, vas a lanzar la otra parte hacia atrás y vas a empezar a hacer una trenza inversa. Es decir, una trenza normal, pero lanzando los luchancitos hacia atrás. Aquí les voy a mostrar cómo. Entonces, tienes tus tres pedajitos de pelo y vas a mandar desde la derecha hacia atrás. Y ahora coges el que está en esta esquina y lo mandas hacia atrás. Y así en todos los pedazos. Cuando termines, vas a tomar un cauchito y lo vas a amarrar. Y vas a hacer lo mismo con el otro pelo. Cuando termines la trenza, vas a amarrarla con un cauchito. Y como ustedes saben, yo tengo capas y estos bichones van a quedar como supremamente locos. Los vamos a arreglar con branchitos. Listo. Ahora que tienes tus dos trenzas, vas a empezar a agrandarlas un poquito. Ahora, vas a tomar estas dos trenzas y las vas a pegar con branchitos. y las vas a amarrar con un cauchito. Y las vas a amarrar con un cauchito. y las vas a arreglar con un cauchito. Ahora este peinado es el triple de pasta, lo que tienes que hacer es separar tu pelo, lo que yo tengo separado, y vas a tomar esta parte de arriba, y vas a llevártelo todo hacia un lado. Te lo vas a asegurar con tu ganchito, así. Y puedes dejar tu mochón por fuera, o sujetarlo con esto. Y ya que tienes tu mochón aquí, vas a tomar pedacitos de pelo, y vas a empezar a hacer una trenza. Y vas a tomar esta capa que es supremamente corta, y voy a hacer una trenza. Puedes hacer las trenzas que quieras, yo estoy haciendo... Yo voy a hacer unas tres. Ya cuando tengas la trenza, la vas a asegurar con el cauchito. Ahora voy a tomar uno de aquí, y ahí lo mismo. Y una que saldrá de hecho abajo. Ahora cuando tengas tu lindo peinado, vas a tomar un poco de laca, la vas a aplicar en tu mano, y vas a hacer esto en tu cabello. A mí me parece que entre más desperdicado, mejor. Así que harás eso, o lo puedes también hacer con espuma para cabello. Para este peinado, vamos a utilizar el cabello de mi hermanita, es la que les haré. Y me imagino que a las personas que no tienen capas, se les va a dar mejor. Pero pues si tienes capas, también lo puedes hacer. Yo este peinado me lo hago mucho, y... Me tocó utilizar un poquito de ganchitos para como meter esos pedacitos de pelo que tengo por fuera, pero igual también me lo puedo hacer. Entonces empecemos. Primero, vas a mandar todo tu cabello a suelar. Y vas a tomar la parte de aquí arriba. Como si te fueras a hacer una media cola. Tienes acá de aquí. Y el resto del cabello lo vas a separar. Entonces vas a tomar la primera parte, y vas a dividirla en tres. Ahora vas a hacer como si fueras a seguir una revisa normal. Pasas la derecha encima de la mitad, y pasas la izquierda encima de la mitad, pero vas a empezar a tomar más pedacitos. Entonces con esta mano, vas a tomar un pedacito de aquí de la esquina, y lo vas a pegar al lado derecho. Y vas a pasar por encima de la mitad. Y vas a pasar por encima de la mitad. Ahora, con el lado que tengas acá, vas a tomar este pedazo de pelo, y vas a pasarlo encima de la mitad. Y vas a hacer exactamente lo mismo. Entonces, sueltas el pedacito, tomas un poco de cabello, obviamente corriendo este pedazo de pelo, y lo pasas encima de la mitad. Lo sueltas, coges más pelo, y lo pasas encima de la mitad. Y así vas a hacer con todo el cabello que tienes. Y vas a terminar de hacerlo. Ahora, con un corchito, lo vas a asegurar. Lo puedes dejar así, si quieres. O también lo puedes hacer con una cola con esto. Entonces, voy a poner todo el pelo que tengo acá abajo, y voy a hacer una cola de caballo. Y ya, teniendo la cola de caballo, voy a coger la trenza, y la voy a enredar en su cabrillo. Con ganchitos lo voy a asegurar. Y este es el resultado. Voy. Voy a cerrar para que te la veas. Bueno, eso fueron los peinados. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse y comentar, y dejar una respuesta a este video, para mostrarme cómo les quedó a ustedes. Bueno, ya me despido, y aquí están las fotos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola a todos Bueno, hoy les voy Mírame tu cuello Grande